¿Qué le decías a Cuba en los defensas durante el eventual empate? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, creo que el partido se vio claramente condicionado por la expulsión. Lamentamos profundamente habernos quedado con un hombre menos. Con lo que eso significa hoy en el fútbol, es muy complejo resolver los partidos de esa forma. De todas las maneras creo que el equipo se esforzó muchísimo para suplir esa falta que teníamos y necesitábamos mucho más orden del que habíamos planificado porque evidentemente con recorridos y con coberturas debíamos cubrir espacios más grandes. Entonces eso era lo que tratábamos de comunicar desde atrás. Creo que por momentos lo logramos. De hecho después de la expulsión en los minutos posteriores fue donde más situaciones logramos generar. Pero bueno, lamentablemente terminamos volviéndonos de Mazatlán con las manos vacías. Para nosotros era un partido muy importante, pero creo que con un aprendizaje muy claro para lo que viene y para lo que resta del torneo. De la temporada pasada, digamos, a esta, ¿cómo te sientes? Te estás pasando por un gran momento en la portería. ¿Qué sientes de diferente en tu carrera? El tiempo que ha pasado, básicamente. Yo venía de un fútbol altamente competitivo, pero sí muy diferente. Entonces al llegar acá me encontré con situaciones diversas, algunas más complejas. Y definitivamente necesité mi tiempo de adaptación. Entonces a medida que fueron pasando los meses, empecé a entender un poco más qué era lo que necesitaba el equipo de mí, qué era lo que yo debía aprender de este fútbol para obviamente desarrollarme y desenvolverme de la mejor manera. Si bien soy consciente de que este torneo a nivel individual viene siendo bueno, quiero seguir mejorando, quiero seguir aportándole al equipo lo mejor que tengo. Y sobre todas las cosas, lo que quiero transmitir es el hecho de que no hay que relajarse nunca, porque hay que estar continuamente en crecimiento. De eso se trata este deporte, de estar creciendo constantemente individualmente, para que esa individualidad potenciada pueda verse reflejada en el colectivo, que en definitiva es lo que buscamos. Nosotros no competimos solos, sí o sí necesitamos de nuestros compañeros. Y bueno, eso es a eso lo que apuntamos, a tener un colectivo muy fuerte que pueda competir en cualquier cancha y contra cualquier rival. Y finalmente, mi parte, este partido, pues bueno, no van a contar con el técnico. Eduardo, pues, como saben, pasa atrás. ¿Cómo impactó la derrota en el vestuario? ¿Cómo ven de cara a esto para San Luis? Mira, la verdad es que yo vi síntomas muy positivos post-derrota con Mazatlán. Obviamente que a nadie le gusta perder y estaba más que claro el dolor en todos mis compañeros y en todos los que formamos parte del equipo. Pero sentimos que era y es importante que ese partido no impacte más de lo que realmente debe impactar. El fútbol tiene tres resultados y nosotros no podemos elegir ganar todos los partidos. De hecho, ningún equipo gana todos los partidos. Entonces, teniendo en cuenta eso y sabiendo que hay tres resultados posibles, sabíamos que en algún momento la derrota podía llegar. Lo importante y lo clave para mí es que la derrota no impacte más de lo que debe impactar, no duela más de lo que debe doler, que realmente, obviamente, a todos nos molesta perder. Pero creemos que es un capítulo totalmente cerrado. Y encaramos esta semana de una buena forma. Obviamente, esperando hacer las cosas bien en nuestra cancha para darle una alegría a la gente y, obviamente, para volver a la senda del triunfo, que es la que veníamos trayendo hasta el momento. Creo que hemos hecho una gran primera mitad de torneo teniendo mucho en cuenta de dónde venimos también. Venimos de campañas realmente muy pobres y, bueno, creemos que estamos bien. Pero, como te dije anteriormente, todo se resume a seguir creciendo, a no relajarnos, a no conformarnos con lo que tenemos y a ir en busca de más porque, en definitiva, es lo que queremos. Gracias. De nada. Muchísimas gracias, Diego. ¿Cómo estás? Manuel Reyes, de Radio y Televisión de Huascalientes. Aquí hay un hecho bastante claro. Antes del gol de Mazatlán, la realidad es que habían dominado con todo y el tema de la expulsión. Sin duda alguna, bueno, pues, la estadística marcaba de que conforme más se ganaba, se estaba quizás más cerca de perder. Eso les dará, de cierta manera, la tranquilidad de llevar el resto del torneo, sabiendo que venían haciendo un buen jugador por el torneo de la derrota. Sí, sin dudas. Nosotros creemos fuertemente en lo que hacemos y somos conscientes del trabajo que hemos venido realizando. Entonces, basándonos en eso, sabemos que tenemos las bases ya sentadas para seguir haciendo las cosas de la mejor manera. Pero te repito, estamos en una etapa del torneo en la que los equipos ya están completamente aceitados, en la que es importante dar ese salto de calidad desde lo futbolístico y desde lo mental, para poder sostenernos en los lugares de clasificación, que en definitiva son los que nos van a sacar de los pensamientos negativos que teníamos cuando arrancamos ese torneo. Porque cuando empezamos el torneo estábamos realmente mirando la tabla de cocientes, la tabla de abajo. Y hoy, producto del esfuerzo que ha hecho todo el grupo, estamos pensando, por qué no, en meternos en una ligilla. Entonces, teniendo en cuenta todo lo bueno que hemos venido haciendo, sabemos que tenemos que seguir corrigiendo cosas, seguir apuntalando algunos detalles para sostenernos en los lugares que nos tienen, obviamente, contentos a todos. Hoy la realidad también de este equipo marca que, a diferencia del torneo pasado, bueno, pues están cerca en cuanto a Play-In, en cuanto a Ligilla. Este partido contra San Luis, bueno, pues con su gente sabiendo la importancia que tiene, bueno, pues va a ser bastante importante el apoyo de la afición. Mismac se ha mostrado contra América, Pachuca, Chivas, y, bueno, pues estos equipos que han tenido participación del local. ¿Qué le dices a la gente que, bueno, pues, para que se vuelque este próximo partido contra San Luis? Sí, eso es clave. Lo que nombraste es clave porque nosotros hemos sentido ese apoyo durante todo el torneo. La gente se ha manifestado de manera muy positiva hacia nosotros. Y eso es lo que teníamos también como objetivo, que la gente se contagie, que la gente se sienta identificada por el equipo que viste sus colores. Y, bueno, estamos obviamente contentos con eso, muy agradecidos, y queremos seguir atrayendo a la gente para que nos siga apoyando, porque realmente para nosotros es un plus. Lo hemos sentido a lo largo del torneo, y sabemos que en los momentos en los que necesitamos ese plus, la gente nos lo va a aportar. Entonces, obviamente, nosotros desde este lado les aseguramos total compromiso, total esfuerzo, y esperemos poder regalarles una alegría porque realmente lo merecen. Gracias. De nada. Hola, Cristina. ¿Qué tal, Nayeli Martínez, del GES Sports? ¿Puntualmente cómo va a ser para poder generar a la tenencia de San Luis? Si bien, no ha hecho de todo bien las cosas. La jornada anterior venció 4-0 por 1. Sí, sabemos que el rival viene de una victoria contundente. Lo hemos estado analizando, entendemos, o mejor dicho, para mi manera de ver, es uno de los equipos con mejor propuesta futbolística, independientemente de los resultados. Por ahí todo, vuelvo un poco a lo que decía antes, en el fútbol uno no elige ganar todos los partidos. Entonces, teniendo en cuenta lo que proponen, me parece realmente algo muy atractivo. Sabemos cuáles son sus puntos débiles. También sabemos cuáles son sus puntos fuertes. Esperamos poder hacer las cosas de la mejor manera posible. Si bien analizamos al rival, nosotros nos preocupamos por lo nuestro y esperamos que el rival se preocupe por lo que hacemos nosotros. Pero tenemos en cuenta cómo juega San Luis, sabemos lo que hacen y, bueno, esperamos poder contrarrestarlo de la mejor manera para poder quedarnos con los tres puntos y seguir avanzando en la tabla. ¿Alguna última pregunta? Perdón, no sé si hay que hablar. Seguía en la Torre de Radio y Televisión de Aguascalientes. ¿Cómo, qué platican ustedes al interno en relación a la contundencia? El viernes pierde el equipo, pero es mejor que el rival. Por momentos se falla el penal incluso. Hay un par de oportunidades que se ha acostado con Pachuca, pasó lo mismo. Era para un 2-0 al medio tiempo y se termina empatando. ¿Entre ustedes qué platican respecto a la contundencia? Entiendo que no es tu labor, la tuya es completamente lo contrario, pero ¿qué hablan en ese sentido? No, no, nosotros estamos continuamente apoyándonos. Es clave para fortalecer el equipo, poder apoyarnos en momentos en los que quizás las cosas no salen como esperamos. La realidad es que nuestra delantera nos ha dado muchísimos puntos de los que tenemos hoy en el torneo. Entonces, entendiendo que este deporte es un deporte de acierto y errores, sabemos que algunas veces vamos a acertar, otras veces quizás no vamos a equivocar, pero lo importante es poder levantar la cabeza y poder volver a intentarlo. A ver, eso es clave, eso es un mensaje un poco general. A mí me ha tocado en mi carrera equivocarme muchas veces y todas las veces que me he equivocado he decidido levantarme con más fuerzas y en eso recala un poco lo que va pasando en el fútbol. Si nos equivocamos no hay ningún problema, sabemos que todos queremos dar lo mejor de cada uno de nosotros. A veces nos sale, a veces quizás no nos sale como creemos, pero es importante seguir intentándolo porque realmente creemos que en esa insistencia nosotros podemos encontrar un montón de cosas positivas que nos permitan, como te dije, seguir mejorando para seguir posicionando a Necaxa lo más arriba posible. Y así que por último de parte hablabas de la gente en lo general como equipo. Ya en lo particular también ha habido un cambio, ¿no? Ya lo habíamos hablado hace unos meses. Hiciste pretemporada, ya empezaste de cero, ya estás adaptado y hoy se nota en la cancha que Sejiel está mucho más enchufado y la gente te lo ha rendimiento también. Sí, yo soy un agradecido. A ver, trabajo para hacer las cosas de la mejor manera posible. Sé que Necaxa ha hecho un esfuerzo para contratarme, entonces lo mínimo que yo puedo hacer es entrenar al máximo todos los días, intentar devolverles esa confianza dentro del campo de juego y obviamente a la gente le estoy muy agradecido porque es cierto que al principio por ahí no la pasé muy bien, es verdad. Pero bueno, vuelvo un poco a lo que decía recién. Bien, con trabajo, con insistencia, con perseverancia, las cosas realmente pueden cambiar y bueno, hoy siento que estoy y estamos en un buen momento, pero hay que seguir trabajando porque esto no termina acá, no queremos conformarnos con lo que hemos conseguido porque si bien es bueno, no nos alcanza, entonces tanto en lo individual como en lo colectivo hay que seguir trabajando para seguir creciendo y para seguir haciendo las cosas bien. Muchas gracias. De nada. Última pregunta, Ansejo. Sí, a ver, esto parte un poco desde el lugar desde donde veamos las cosas. Si tenemos en cuenta cómo venía el equipo en los torneos anteriores, creo que hoy estamos en una posición de privilegio, si bien obviamente no nos conformamos y queremos terminar lo más arriba posible porque eso es a lo que apunta cada equipo cuando inicia el torneo, me parece que hay que valorar un poco también el hecho de haber mejorado notablemente el rendimiento de los torneos anteriores. Sabemos que la localidad es muy importante y trataremos de sacar la mayor cantidad de puntos posibles aquí en el Victoria y entendiendo eso, iremos partido a partido tratando de sumar, tratando de consolidar un montón de ideas que nos permitan terminar en estos lugares de privilegio. Si es en liguilla directa, obviamente mucho mejor. Si es en play-in, tendremos que jugar algunos partidos más para alcanzar nuestro objetivo. Pero teniendo en cuenta lo que pensábamos en inicio del torneo, que estábamos mirando la tabla de abajo, viendo los conscientes, sacando la calculadora para ver quién ganaba y quién no ganaba, me parece que esta es una posición que hay que valorar. No hay que conformarse claramente porque no queremos hacerlo y no lo pensamos de esa forma. Entonces, entendiendo eso, siendo humildes y teniendo las bases muy claras, sentimos que podemos seguir avanzando y seguir creciendo.